Como mi primer año, está siendo una experiencia inolvidable, la verdad. Venir aquí a Menorca, un ambiente espectacular, con el baloncesto, conociendo a los otros equipos, tanto de aquí como de Madrid, de todos lados. En el hotel, una convivencia increíble, muy agradecidos con el club que nos ha acogido y con toda la organización, que está siendo espectacular. Hemos repetido experiencia, el año pasado lo disfrutamos mucho, este año igual. Hemos tenido mejores partidos, peores, pero al final hemos hecho muy buen grupo, tanto contra nosotras como con las rivales, y yo creo que eso es lo importante para los chavales que vengan, que disfruten y que compiten todo lo posible, disfrutando de este deporte que tanto nos gusta. Hemos visto este tornezo muy chulo, lo hemos pasado muy bien, ya que nosotros, unos tres del equipo, jugamos el año pasado y nos va agradar mucho. Hemos visto que la convivencia ha estado con los jugadores, los otros equipos, ha sido muy buena. Nos hemos pasado muy bien y yo creo que hemos dado el máximo que hemos podido. La experiencia de la isla ha sido fantástica. La verdad es que la organización ha sido magnífica, hemos estado en varios rincones de la isla, hemos podido disfrutar de todo su entorno, además de jugar al baloncesto. Esto es para los chavales, para nosotros en concreto, que venimos de Madrid. Es perfecto porque juntamos con otros equipos, vemos otro baloncesto y todo está muy bien. Y encima fomentamos que aquí también en la isla la gente se anime, venga a vernos, se haya mucho deporte, con lo cual ¿qué más se puede pedir? Ha sido una experiencia muy bonita en la que hemos podido convivir con nuestro equipo, pero también con diferentes equipos. En el hotel teníamos muchas actividades que hacer, por ejemplo, hemos ido a hacer kayak y cosas así. Y nada, el hotel está súper bien, la comida y todo genial, la convivencia bastante bien, porque al final nosotras somos amigas y nos ha resultado muy fácil la convivencia. Y luego en los partidos hemos duchado muchísimo y hemos dado todo de nosotras para hacerlo lo mejor posible. Me parece una oportunidad única para los chavales porque vienen a una isla, comparten experiencias con jugadores que nunca han jugado contra ellos, de Madrid, de Palma, de Menorca... Entonces, sobre todo para la gente de aquí de Menorca, pueden competir contra gente de fuera y a los chicos se les ve con ilusión. Entonces, es muy bonito, por ejemplo, sobre todo con los mini, cómo comparten el compañerismo, los horizontes que son, es muy bonito. Y lo veo realmente como algo que yo he hecho menos personalmente y para los chicos una experiencia única. Me ha parecido muy bien tener al alcance máquinas y a un profesional que nos ha estado ayudando, como este servicio. Y las máquinas y todo, se nota que son muy actuales. Y entonces, está muy bien poder tener al alcance esas máquinas que igual en Madrid no tenemos. Desde Numa y Game Ready es un orgullo haber podido colaborar con la Basque Menorca Cup. Hacer llegar a todos los jóvenes deportistas la alta tecnología que tenemos en readaptación, en recuperación y en prevención de lesiones y hacerles ver cómo el futuro no está tan lejos, el ser élite no está tan lejos para poder cuidarse y para poder sacar su máximo rendimiento. La Basque Menorca Cup ha ido súper bien. Me parece una experiencia increíble para las chicas, porque creo que fomenta mucho las relaciones entre ellas, pero sobre todo conocer más gente. y sobre todo se hacen deporte, que es lo que les gusta, y me parece que es algo que todos tenemos que vivir, la verdad. Ha sido una experiencia muy chula. Me ha gustado mucho. No sé, pero, lo veo nos ha pasado muy bien todos. No sé, lo veo nos ha pasado muy bien todos. Hemos jugado bastante bien, los rivales han estado bien, los partidos han estado reñidos y es chulísimo Menorca. Me ha encantado. La segunda edición de la Vázquez Menorca Cup y la verdad que ha sido un éxito y sobre todo se ha visto claramente que los chavales han disfrutado mucho compitiendo con chavales de fuera, de España, viajando, conviviendo con los compañeros fuera de su ámbito y su zona de confort y por lo que he vivido yo con ellos, las competiciones que hemos tenido, el rato que hemos pasado con ellos, ha visto que han disfrutado, que han aprendido, que lo han pasado bien y que al menos se le ven con ganas de a lo mejor repetir el año que viene. Nos lo pasamos muy bien, fue muy impresionante porque yo personalmente nunca había ido a un partido así tan de cerca y estuvo muy guay porque estábamos muy cerca de los jugadores y luego nos permitieron hablar con ellos un rato, lo cual es todo muy guay y pues nada, que nos encantó. A mí el torneo me ha parecido una… bueno, este muy bien montado, a una… y si te asiste, estoy en tocar del club y me ha parecido que están muy bien para los chavales que se junten con gente de Ciudad, de Menorca, de Madrid, que puedan ganar un poco de ganas 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 de ganas. Es una experiencia que les hace mejorar como jugadores, como personas, que se lo pasan muy bien. Para ellos y para los padres que han venido a verles. Ha estado muy a gusto con el torneo e involucrándome mucho en las tareas de… bueno, speaker, poner música, los torneos, los concursos… Ha parecido que está muy bien, es una buena iniciativa y esperamos que siga una de más. Las instalaciones, los pabellones de Intaufa, como el de Alcázar también, son muy buenas instalaciones, por lo tanto han hecho que podamos disfrutar de todos los partidos. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy chula porque hemos jugado a nivel de selección en Orquina. El hecho de compartir el día a día con jugadoras que no lo hacemos normalmente, se han llevado un recuerdo espectacular y toda la organización es muy buena y el hecho de jugar también contra equipos de fuera de la isla nos da otra visión de juego y una experiencia muy buena también. Ha sido una gran experiencia estar en el básquet Menorca Cup este año, ya que ha sido mi primer año y me lo he pasado súper bien. He conocido gente de otros equipos de aquí de Menorca que me ha parecido gente muy maja. Y sobre todo he jugado con mi equipo, que es lo que hemos venido a hacer aquí, hemos venido a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video